¿Qué es la imagen de la mujer rural? Yo soy Lucía de Altaos y el tema de hoy es la mujer rural en el Perú. Buenas noches a todos, buenas noches Juan Luis. Hoy tenemos un tema interesante, ¿no? El tema de las mujeres rurales, su situación. Y es interesante porque últimamente escuchamos bastantes campañas, proyectos o al menos esfuerzos, digamos, por sacar a la mujer rural, a la mujer en general o a la mujer rural, de una situación, digamos, en desventaja, ¿no? ¿No? Empoderándola y apostando en ella como un medio para salir adelante, no solamente ellas, no a nivel familiar y a nivel de comunidad, ¿no? Claro, afortunadamente en los últimos años el estereotipo que teníamos está cambiando porque cuando nosotros pensábamos en mujer rural era prácticamente sinónimo de pobreza, analfabetismo, elevado número de hijos, sometida al hombre, la exclusión que tantas veces se habla y confinada, pues, no solamente al cuidado de los hijos sino al trabajo en el campo. Exacto, y bueno, para conocer un poco más del tema, está con nosotros, tenemos dos invitados, está con nosotros Raúl Hernández Asensio, que es investigador del Instituto de Estudios Peruanos IEP. Hola Raúl, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches, Lucía. Y esta noche también nos acompaña María del Carmen Portillo, ella es jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales del MIDIS. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto estar acá. A ver, yo empiezo, ¿no? Sí, por favor. Bueno, acláranos un poco para que nuestros televidentes vayan entendiendo el tema. ¿Es lo mismo mujer rural que mujer campesina? Bueno. Porque el estereotipo es mujer campesina, ¿no? Bueno, yo creo que eso es parte también de todas estas discusiones que ustedes mismos han situado hace un ratito, que estamos comenzando a tener desde diferentes ámbitos. Tanto desde el ámbito de los que venimos más de la academia o de la investigación, del ámbito de los quienes trabajan en políticas públicas y en general en el debate. Es decir, cómo situamos este nuevo perfil de mujer rural que nos damos cuenta de que va cambiando, nos damos cuenta de que ya no es lo mismo que era la mujer rural de hace 20, de hace 30 años. Ese estereotipo que tú, Juan Luis, has señalado hace un ratito, ya vemos cuando vamos al campo, lo vemos en nuestra vida cotidiana, que no es la mujer rural que ahora nos encontramos. Entonces, todo esto supone un esfuerzo para redefinir qué es esa mujer rural, para redefinirla tanto en sentido de actividades productivas, de cuáles son las dedicaciones que tiene, pero también para redefinirla en cuanto a estilos de vida, qué es lo que ellas quieren. Claro. Ahora, mujer rural no es sinónimo de mujer campesina, así como tampoco es sinónimo de mujer andina. Bueno, yo creo que añadiría lo que ha dicho Raúl, que mujer rural es una, o sea, mujer rural es diferente a mujer campesina porque la mujer campesina, la definición está atada al campo, ¿no? Claro. A actividades productivas que tienen que ver con la tierra o con el ganado o con la agricultura. O sea, la mujer rural es mucho más que eso, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una mujer microempresaria que trabaja en el área rural y no en el área urbana. Entonces ya el, o sea, no es lo mismo en ese sentido, o sea, el espectro de la mujer rural es mucho más grande que el de la mujer campesina. Y de la mujer andina es distinto porque es la mujer que vive en los Andes, pero podría ser de Perú, de Ecuador, de Colombia. O en la ciudad también, la mujer andina en la ciudad. Claro, la migrante. Ahora, entonces, ¿qué incluye entonces la mujer rural? Más o menos, ¿qué áreas, qué tipo de mujer incluye la mujer rural? Yo creo que ahí hay un tema. Un tema que es, este, ¿cómo definimos la mujer rural? Que se define básicamente en oposición al estilo de vida urbano. Es decir, entendemos por una mujer rural aquella que no está completamente integrada en el estilo de vida urbano. Más allá, estilo de vida urbano que no solo quiere decir vivir en la ciudad, sino tener un conjunto de aspiraciones, un conjunto de percepciones de la vida, un conjunto de actividades que son propiamente urbanas. Entonces, la mujer rural es, de alguna manera, la mujer que todavía sigue viviendo en estas áreas que no son propiamente urbanas, que sigue teniendo unas dinámicas de vida cotidiana distintas, que pueden estar vinculadas, sí, al trabajo de la tierra, efectivamente, que sigue siendo todavía una actividad muy importante, tanto en ingresos como en el número de horas que se dedica. Pero no solamente está ligado al tema productivo, sino también a ese entorno de vida y esa propia decisión de no migrar, esa propia decisión de seguir viviendo en zonas que no son propiamente urbanas, cuando sabemos que Perú está en un proceso como toda América Latina de urbanización creciente. ¿Y la mujer rural todavía se define como, o se ubica como postergada, como excluida o no necesariamente? Mira, en Perú tenemos casi 1.3 millones de mujeres del segmento de edad joven y de mujeres rurales más de 4 millones. Entonces, tienes 4 millones de historias distintas. Y en esas 4 millones de historias distintas las tienes quienes se sienten postergadas, que sigue siendo, y yo creo que eso vamos a profundizarlo a lo largo de la conversación, sigue siendo todavía un tema muy importante a pesar de los cambios que ha habido. Y tienes también quienes luchan contra ese estereotipo y quienes a veces con más éxito y a veces con menos éxito tratan de salir de esa situación de postergación y tratan de imaginarse a sí mismas en otra posición distinta. Tratan de generar como una especie de subjetividad distinta que ya no pasa por autodefinirse como postergadas. Pero son 4 millones de historias distintas. Bueno, pero si se le estudia tanto y si se le hace proyectos para apoyarlas o qué sé yo, es porque de alguna manera todavía se le considera un poquito postergada o no necesariamente. No, sí, definitivamente. Entonces, a grandes rasgos sí. Entiendo lo que dices, que hay diferencias, por supuesto. Pero no porque la mujer esté postergada, sino que la situación en la que vive es una situación donde hay carencia de servicios o servicios de poca calidad, a diferencia de las zonas urbanas donde, bueno, hay mejores, por lo menos hay acceso a servicios, ¿no? En las zonas rurales no hay. Entonces, no es que la mujer esté postergada, sino que la situación en la que se encuentra es la que tiene deficiencias y es a la que hay que mejorar ese entorno para que la mujer y sus hijos, para romper lo que se llama el quiebre intergeneracional de la pobreza, ¿no? O sea, ese círculo de la pobreza, ¿no? Claro, se le dio a referencia. Ahora, eso quiere decir que la mujer rural, en líneas generales, ya no es tan rural. O sea, nosotros tenemos población que es urbana, que sí toda su dinámica de vida transcurre en la ciudad, pero cuando estamos hablando de sectores rurales siempre van a tener algún tipo de relación con medios urbanos, con pueblos, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ahora, claro, ahora que ha mejorado la infraestructura, no solamente de carreteras, de caminos, sino todo el tema de tecnologías de la información, el panorama ya es otro, ¿no? La televisión, por ejemplo, llega a lugares donde hace 10 años, o probablemente más, un poco, 20 años, no había manera de que llegue el teléfono mismo, ¿no? Había las cabinas de teléfono, había lo que se llamaba el telegrama, ahora no. Ahora las comunicaciones ya es otro, o sea, la gente en el campo tiene su teléfono celular, ¿no? Y cada vez se van ampliando mucho más las posibilidades de acceso a las repetidoras que te dan acceso a la radio, a la televisión, al teléfono. Claro, lo que estaba diciendo hace un momento, Raúl, que en los últimos años la mujer rural tiene ya la posibilidad de imaginarse un escenario distinto para su futuro. Antes prácticamente no veía otra salida porque era su contexto histórico, no sea generacional. Como tú decías, ahora sí se puede romper la brecha de la pobreza desde el punto de vista generacional. Claro, claro, porque, o sea, y no solamente, o sea, es una serie de factores los que han hecho posible esta nueva situación de la mujer rural, ¿no? Y sigue cambiando, o sea, no es que ya se dio el cambio. No, 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 claro. Ahora, en el sentido tengo una pregunta, ¿no? ¿Ese cambio está mirado hacia urbanizar a la mujer rural o no necesariamente? Digamos, ¿cuál es la mirada? A ver, yo creo que más que urbanizar, más de hablar de una mujer urbana que se vuelve rural, el concepto que ahí debemos usar es como una especie de nueva ruralidad. Ya. Una nueva ruralidad que ya... De calidad o algo así. Una nueva ruralidad que ya implica varias cosas. Implica, por un lado, más movimiento, más movimiento a nivel espacial, o sea, una capacidad para manejar el espacio diferente. Implica también el manejo y el acceso a una serie de servicios, como estaba diciendo Carmen, que no estaban disponibles hace unos años, lo cual implica un salto en la calidad de vida diferente. Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando uno viaja por otros países, cuando viaja por Europa, cuando viaja más cerca por Argentina o por Brasil, ser rural no significa sinónimo de bajar en la calidad de vida. No, 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 no. No debería, pues. No debería. No debería y en muchos países no lo es. Entonces, la idea de esta nueva ruralidad es que no necesariamente tienes que convertirte en urbano para acceder a la modernidad. Para hacer esos estándares de vida. Claro. Sino que puede ser rural, puede seguir siendo rural, y al mismo tiempo tener esa calidad de vida, de tal manera que ese quiebre urbano-rural no sea un quiebre rico-pobre, sino que sea de alguna manera un quiebre entre opciones de vida. Qué bonito, ¿no? Revalorar un poco la vida rural, la vida, digamos, inclusive de campo, que no necesariamente, y no, no, me parece una muy buena idea, digamos, digamos, todos los esfuerzos, ustedes que están, bueno, en ministerios, en el IEP, que ustedes tienen tantos diferentes proyectos, que siempre tienen esa mirada, de la mirada de mejorar la calidad de vida sin hacer demasiadas brechas. Esa es un poquito la mirada siempre del sector rural. Porque la idea no es que, o sea, toda la población se venga a las ciudades, o anular las zonas rurales de los países, ¿no? La idea, como dice Raúl, es que la gente tenga acceso a los mismos servicios y a las mismas oportunidades que tiene cualquier familia en las zonas urbanas, ¿no? Bueno, y con ese tema, María del Carmen, tenemos que hacer un corte. Gracias, María del Carmen, tenemos que hacer un corte.